Saludos amigos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión quería mandarle un saludo a dos mis suscriptores ya que estamos... Bueno, un especial de los 900 suscriptores. Quería saludarlos y comentarles que pronto estaré subiendo nuevo contenido a mi canal. He estado un poco ausente ya que tenía un problema acá con la cuestión del internet y esas cuestiones. Pero pronto seguiré subiendo contenido de lo que es respectivo a la OPSP, reparación de canaima. De hecho, en este momento acá estoy reparando una canaima a letras rojas. Tenía un fallo que no quería... no mantenía la carga de la batería. Pero ya está solucionado. Vamos acá. Y bueno, recordarles que se suscriban al canal. Si te gusta el contenido, regalame un me gusta. Compartime en tus redes sociales ya que por medio de esto podemos ayudar a más personas a que también puedan resolver sus problemas. Acá realizamos flasheo de bios, actualización del bio, de bien sea de las canaimas, de tarjeta madre esa de escritorio. Y bueno, también reparamos tarjeta madre, monitores y todo eso. En la descripción creo que voy a dejar acá mi número de teléfono por si acaso cualquier cosa quieran comunicarse conmigo vía WhatsApp. Ya que un poco, o sea, no tengo casi tiempo para contestar llamadas. Pero sí le podría, en lo que tenga un chance, responderles por WhatsApp. De hecho, tengo pensado después más adelante crear un grupo para usar cuestiones, cualquier cosa que tenga una duda. Bueno, sin más que decirles, espero que tengan un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.